¿Pero de qué manera afecta a los incendios forestales, a los animales? Veamos este video que realmente nos toca el corazón porque los animalitos tienen que emigrar para poder resguardar su vida. Mire, de verdad que es lamentable la situación, pero es la realidad. Son monos que están cruzando la carretera, huyendo de los incendios forestales porque el fuego amenaza sus vidas y también los animalitos quieren resguardarse de una u otra forma. Este incendio amenaza el santuario de animales que está ubicado en el municipio de Guarayos, en esta reserva, Ambuéari. Y de verdad que lamentamos mucho la situación, pero es así la manera que los animalitos están tratando de huir a los incendios. Vamos a conversar de toda esta situación que nos preocupa, sobre las pocas personas que están trabajando en el lugar y el fuego que está amenazando esta reserva. Está allá con nosotros Andrea Benavente, quien es directora de comunicación precisamente de Inti Guarayasi. ¿Cómo estás? Bienvenida, Andrea. Te saludamos desde Bolivisión. Buenos días, Nicole. Muchas gracias por el espacio. Hablemos acerca de esta situación, por favor. Primero para aclararle, Andrea, disculpe, la situación. La reserva, ¿dónde está ubicada específicamente y qué es lo que hay en este lugar? El Centro de Custodia de Fauna Silvestre Ambuari es uno de los tres santuarios que Comunidad Inti Guarayasi como organización no gubernamental atiende y opera. Este centro específicamente se encuentra en Guarayos, Santa Cruz, a 45 minutos del pueblo de Guarayos. Lamentablemente, en este centro todos los años somos víctimas de incendios. Esto no es la primera vez que pasa. Lamentablemente, entre mayo hasta noviembre, estamos en total alerta porque generalmente los chaqueos llegan a la zona. Hace dos semanas estamos batallando con los incendios. Hace dos semanas hemos solicitado la ayuda del Ministerio de Medio Ambiente específicamente. No hemos tenido una respuesta concreta, lamentablemente. Ahora, por lo menos los primeros días a nosotros nos acompañaba la brigada de bomberos del municipio de Guarayos junto a la ABT y junto a ellos hemos podido sofocar bastantes incendios. Lamentablemente, como los puntos de calor en estas zonas están empeorando cada día más, estos bomberos que son 20 ya no tienen la oportunidad ni tienen la posibilidad de llegar a nuestro santuario porque están ocupados apagando otros incendios más cerca de Guarayos. Es así que nos hemos encontrado solos. Hace cuatro días más o menos llegó la brigada de bomberos Genecherú. La brigada se declaró rebasada por la situación. No nos pudo ayudar, abandonaron el lugar. Y es así que nos encontrábamos 14 personas haciendo turnos toda la noche de siete personas para intentar que el fuego siga sin avanzar porque nosotros no podíamos luchar contra él. Lamentablemente, ayer a las tres de la mañana estos incendios han ingresado al santuario de Amboarí. Nosotros tenemos 900 hectáreas en este santuario. No solo cuidamos a cientos de animales rescatados del tráfico ilegal, del mascotismo, de la ampliación de la frontera agrícola, de la casa y otros, sino que este lugar se ha vuelto una isla de conservación. Una isla de conservación que refugia a muchísimas especies que escapan de la mano del hombre. Lamentablemente, el fuego sigue avanzando, el viento no da tregua. Ayer en la madrugada hemos tenido que evacuar a dos de nuestros animales, una puma y un ocelote, porque haciendo contrafuego no nos llegábamos a evitar de que el fuego ingrese al recinto de una de nuestras pumas y hemos tenido que evacuarlas. Andrea, qué lamentable de verdad la situación. Nosotros estamos viendo las imágenes sobre lo que sucede en este lugar, en esta reserva, pero ¿cuántos animales están en peligro precisamente ahora, en estos momentos, por los incendios? Son miles de animales, Nicole. Realmente, como te digo, esta es una isla de conservación donde específicamente el jaguar, que se encuentra en peligro de extinción, ha encontrado un lugar seguro para rango de distribución. Hemos observado a través de cámaras trampa y a través de una investigación que hemos realizado de la población del jaguar, que pasan mínimamente nueve jaguares en un sector de 900 hectáreas. Eso realmente nos tiene que dar una visión de lo importante que es esta zona para la conservación. Nosotros cuidamos de jaguares, de pumas, de ocelotes, de aves, tortugas, tapires, zorros, monos hableadores, monos nocturnos, ñandúes y otras especies. Realmente esto es devastador. Nosotros seguimos insistiendo en recibir ayuda aérea. Por tierra ya no podemos. Y, bueno, ayer nos llegó una brigada de soldados a media mañana. Esta brigada cuenta con 30 personas, pero el fuego nos sigue rebasando. No podemos por tierra. Es por eso que exigimos a las autoridades y estamos insistiendo para que nos manden ayuda aérea para evitar mayores catástrofes. Gracias, Andrea, por acompañarnos esta mañana y actualizarnos también sobre lo que sucede en este lado del municipio de Guaray.